Chavales, la noticia del día es que Gabri Veiga se va a la Liga Saudí Y ojo que os lo avisé, la Liga Saudí es la nueva super mega liga del fútbol mundial Con pasta, lo que quieras, hasta llevarte a un chaval de 21 años que debería querer crecer O sea, que vamos, que ha elegido otra opción, la de crecer sus bolsillos en vez de crecer deportivamente Básicamente, eso es lo que yo pienso Quedaros y repasamos esta noticia y las palabras de Rafa Benítez sobre el fichaje de Gabri Veiga Que no tienen desperdicio Muy buenas, que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal Que tal, gracias por estar un vídeo más ahí al otro lado Recordad suscribiros al canal, darle un buen like Y por qué no, poner algún comentario, darle a la campanita y esas cositas Pues nada, vamos a empezar hablando de Gabri Veiga, la noticia del día Hoy me he levantado y como siempre, pues me he puesto a repasar el móvil y he dicho Ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Gabri Veiga? ¿A la Liga Saudí? Pues sí señores, al principio no me lo creía, pero ya lo dije el otro día Os voy a dejar el link por aquí arriba, creo que es, no sé si se sabe aquí o aquí De lo que estuve hablando La Superliga Real va a ser la Liga Saudí Si esto lo está haciendo solo en un mercado de fichajes Lo que pueda hacer la Liga Saudí en 5 años puede ser una auténtica barbaridad Pero a día de hoy, por muchos fichajes que haya hecho la Liga Superliga No podemos considerar la Liga Saudí una liga competitiva Al menos a priori, a día de hoy Ahora, que en 5 años sea la más competitiva y la mejor del mundo Pues bueno, pues tiene pinta de que va a ser así Pero a día de hoy no Entonces, basándome en esos hechos Y esto que coste es mi humilde opinión Creo y me pone muy triste la decisión de Gabri Veiga De verdad, me pone absolutamente muy triste Un jugador con una proyección, con 21 años Que tiene la posibilidad Es más, o sea, voy a quitar la primera posibilidad Que tiene el privilegio de poder llegar a jugar en un grande de Europa Y jugar en esos campos míticos de Europa Me da igual que hubiese fichado por el Nápoles Que por el Manchester, que por el Chelsea, me da igual Que por el Madrid Posibilidad de jugar en esos equipos que suenan tan bonito De los que medio mundo colecciona cartas, cromos, camisetas, recuerdos, fútbol Y decides la opción del dinero e irte a jugar a la Liga Saudí Sinceramente, no lo ha podido resumir de mejor manera Toni Kroos Que la noticia en el Twitch ha puesto vergonzoso Y sinceramente, voy a respetar la decisión de Gabri Veiga Pero sí que es verdad que de alguna manera me parece vergonzoso Y me parece vergonzoso por dos puntos Porque un chaval joven, con esa proyección Que haya premiado la parte esa económica Por mucho que te hayan vendido Es que la Liga Saudí va a ser la hostia Hay una competencia Hay un nivel de la leche Vamos a ser la mejor del mundo dentro de cinco años Me parece muy triste Que habiendo tenido la oportunidad Y vuelvo a repetir el privilegio de jugar en un grande Decía irte a Liga Saudí Y vergonzoso Por la parte de vergonzoso Es más por un tema de la Liga Porque lo ha resumido muy bien Ahora veremos las palabras de... Veremos un vídeo donde habla Rafa Benítez Sobre el fichaje de Gabri Veiga Pero antes de irnos al vídeo quiero decir esto Me parece vergonzoso por parte de la Liga Que permitamos que se siga yendo nuestro talent Es que reciclamos Traemos los jugadores que no quieren otras ligas Porque son los que podemos pagar Salvando las distancias, lógicamente, en Real Madrid Iba a meter el Barcelona en el saco Pero su economía últimamente no es buena Pero aún así siguen queriendo venir jugadores Aunque sea coste cero porque es el FC Barcelona Pero los demás equipos reciclan jugadores Que no quieren el resto de ligas Y dejamos ir a nuestras estrellas Es decir, lo que ha dicho Rafa Benítez Y es que voy a utilizar un poco sus palabras Creamos cantera, gente joven Y cuando ya son buenos los vendemos Y reciclamos lo que no quiere nadie Y queremos ser considerados La mejor liga del mundo Pues te voy a decir una cosa señor Tebas Te voy a decir una cosa A la liga y a todo el que mueva la liga De fútbol español No, estamos, perdón Estamos a años luz De ser la mejor liga del mundo Pero a años luz No nos confundamos A años luz La gente quiere ver fútbol y buen fútbol Si los buenos futbolistas se van de nuestra liga No hay buen fútbol Y como ha dicho Rafa Benítez Da igual que metas las cámaras en el vestuario Da igual que escuches la charla del entrenador Porque eso no es lo que quiere ver la gente Eso, lo que quiera ver eso Se pone la Kisly ¿Entendido? El que quiera ver, escuchar a los entrenadores El que quiera ver las cámaras de los jugadores El stream Se pone la Kisly El que quiera ver fútbol Quiere ver buen fútbol No quiere que Gabri Veiga se vaya del Celta Y si cambia de equipo Que se quede en España Como pasa en la Premier League Que hay muchos jugadores que cambian de equipo Pero van de un equipo a otro Dentro de la misma Premier League No pierden a sus estrellas Pocas veces salen sus estrellas ¿Sabes cuándo salen sus estrellas de la Premier League? Cuando ya no los quiere nadie Reciclados Salvo que te fiche un Madrid Un Barça Un Bayern Etc, 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 etc Creo que se entiende lo que estoy diciendo Vamos a ver un momento Las palabras de Rafa Benítez Sobre el fichaje de Gabri Veiga Un poco como lo resume él Y el palo que mete Rafa Benítez a la Liga Que no está de más Y lo analizamos Vamos allá Vale, ya tenemos aquí las imágenes de la Liga La voy a poner y lo vamos a ir escuchando Y si necesito parar para comentar algo Lo comentamos De esa situación estable Quiere crecer o quería crecer Y está limitado por un control financiero, etc, etc Y esto lo enlazo con la pregunta sobre Gabri Gabri es una situación que yo creo que Vosotros que estáis aquí Lo sabéis mucho mejor que yo Es un jugador que ha explotado Que lo ha hecho muy bien Y se da en una situación de mercado Muy favorable El club pretende no venderlo El presidente pretende mantenerlo Porque él es un enamorado de la cantera Pero la situación que se da Las circunstancias que se dan Y el control financiero Y la posibilidad de crecer Pues te hace que vayas cambiando Aquí tienes un equipo que quiere comprar Tienes un equipo que no le gustaría vender Pero luego tienes un control financiero Y pensando en el beneficio del club De carga futuro a medio o largo plazo Pues a lo mejor es una situación Que hay que valorar Lo paro porque es que Es que fijaros lo que acaba de decir Rafa Benítez El club no quiere vender Está en el centenario Y quiere progresar deportivamente Pero Gabri es un jugador que ha explotado Y lógicamente tiene pretendientes Quiere decir Este es el palo que le mete la liga principalmente Y es que Yo no quiero vender Pero claro Viene y me ofrece mucho dinero Y pensando en cara al rigor financiero Que tiene la liga Digo pues bueno No quiero vender Porque me interesa quedármelo Pero si lo vendo Pues pensando a corto o largo plazo Mi situación financiera De cara a ese tope financiero Que marca la liga Pues quizás no me venga tan mal Y luego entra la tercera parte Que es lo que va a comentar ahora Que es la de Gabri Beiga Vamos a ver que dice Rafa Benítez Es una situación que le cambia la vida a él A su familia Y se la cambia para bien Y luego por su edad incluso Puede volver a jugar en ligas Iba a decir más competitivas Pero la liga agrave A lo mejor se convierte en una liga competitiva Entonces puede volver a jugar En esa liga si hace falta Pero el chico Tiene una oportunidad Su familia tiene una oportunidad Y eso no podemos olvidarlo Bueno lo que viene a decir Es que luego Con la oferta Que llega de la liga saudí Claro a Gabri Beiga Y a su familia le cambia la vida Hostia claro No le va a cambiar la vida Si le van a montar de dinero Pero no es triste eso Es triste que la liga Deje escapar a este tipo de jugadores Y por otro lado es muy triste O empequeñece un poquito Mi corazón Como amante del fútbol Y de la historia del fútbol Que un jugador tan joven Con esa proyección A pesar de que Rafa Benítez dice Claro en un futuro Puede volver a ir a jugar A una liga competitiva Ya tío Pero al final Eres un privilegiado Que tienes Pues que decirte Que tienes Pocos años de carrera deportiva Y tienes la oportunidad De jugar un grande europeo ¿Por qué desperdiciar Uno, dos, tres, cuatro años Los que estén el gasodí? ¿Por qué desperdiciarlos Y no disfrutar De ese privilegio Que te ha dado la vida? De verdad Que no lo entiendo Me gustaría saber Si vosotros lo entendéis ¿Hacia dónde inclináis la balanza? Porque me cuesta entender Que un jugador tan joven Con esa proyección Se haya decantado Por esa oferta Y no por la oferta De algún equipo europeo Como el Nápoles Que creo que es el que Más cerca ha estado De llevárselo No lo entiendo Es que no lo entiendo Me cuesta entenderlo Lo voy a respetar Y lo respeto Pero no lo entiendo Y tampoco entiendo Que la liga Siga permitiendo Que siga pasando esto Porque cada año Somos un poquito peor liga Cada año Los equipos están peor Salvo el Real Madrid Al final es una liga En la que Como el Barcelona No mejora su sustitución Financiera Y el equipo No crezca Pues deportivamente También perderá mucho Y al final Pues vamos a ser Lo que somos Y al final Le vamos a tener Que dar la razón A Florentino Pérez Y es que la liga Se le va a quedar Pequeña al Real Madrid Y van a tener Que marcharse Hacer una super liga Que no me extrañaría Que fuese En Arabia Bueno y dicho esto Esta es mi opinión Espero que Que bueno Que me podéis poner En comentarios Que opináis vosotros Al respecto Del fichaje de Gary Veiga Sobre el tema De que la liga Deje de escapar A sus estrellas Si lo entendéis No lo entendéis Lo que queráis Poderme en el comentario Todos bienvenidos Siempre y cuando sea Con respeto Y si os ha gustado Este vídeo Esta opinión Pues nada Dejadme un buen like Suscribiros Si no estáis suscritos Y pues nos veremos Muy pronto En un próximo vídeo Si queréis que hable De algún tema Pues también Dejadme en comentarios Y quizás Podremos hablar De ese tema Y de muchos Más Tepas Así que nada Me despido aquí Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!